Yo te puedo contestar. Izquierda y derecha, progresismo y conservador. Hoy está todo muy mezclado, ¿no? No es como 100 años atrás, donde quizás se veía claramente quienes estaban en posiciones más progresistas o más conservadoras. A mí me lo aclaró una conversación que tuve con el filósofo francés Bernard Henry Lévy, un tipo realmente muy inteligente. Me dijo, mire, izquierda son los que quieren modificar la situación en que se vive, derecha es lo que quieren conservarla. Me parece un excelente... Es decir, ¿te acuerdas este criterio? Castro y los castristas en Cuba serían de derecha. Es decir, porque ellos lo que se proponen es conservar el estatus quo. En otros lugares, por ejemplo, gente que pueda profesar ideas marxistas, inclusive castristas, serían de izquierda porque quieren modificar por ahí una situación muy conservadora de la sociedad. Me parece que eso es... Izquierda tiene que ser sinónimo de aquellos que aspiran a cambiar el estatus quo. Es interesante eso para mirar a nuestros políticos y lo que proponen, ¿no? Y progresismo lo mismo. Claro, los que quieren cambiar las cosas y los que no las quieren cambiar. Exacto. Progresista es progresar, evidentemente. Y progresar es salir de donde estás. Claro, se supone que uno habla de progreso cuando es para mejor y no para peor, porque hay gente que quiere cambiar las cosas y yo estoy del otro lado. Digo, no, es que eso va a ser un retroceso, no un progreso. Entonces, creo que la gente progresista está siempre por los cambios que se supone que van a mejorar la convivencia, por ejemplo. Una persona progresista a lo mejor aprueba los casamientos entre gente del mismo sexo y una persona reaccionaria o antiprogresista no los aprueba, porque quiere que todo continúe como estaba. Según un estudio muy reciente, Ibarómetro, la mayor parte de los argentinos no se siente identificada con ese tipo de categorías, izquierda o derecha. Y sin embargo, si le preguntan y si les plantean cuestiones típicamente de izquierda, son las que aprueba. Por ejemplo, la intervención del Estado, ¿no? Para ustedes es así. Para el argentino, ¿quiere la intervención del Estado? ¿Quiere un Estado fuerte? ¿O cuando uno responde a una encuesta está bien visto decir que es de izquierda? Y en realidad actúa como si fuese de izquierda. Claro, es que depende de qué Estado también, porque lógicamente, durante una dictadura, la dictadura del proceso, era una dictadura de derecha y era una dictadura muy estatista. Quería tener todo, inclusive los canales de televisión, todo lo quería tener. Entonces, eso era una cosa de ultraderecha y sin embargo tenía un Estado grande. Y después está el Soviet, que era un Estado enorme y había partido de una revolución popular, de la revolución bolchevique. O sea que también eso es absolutamente relativo. Yo creo que cuando la gente le pregunta si es de izquierda o si es de derecha, en lo que piensa es en Hitler y en las bombas. Entonces, dice, no, 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 yo no mandaría un judío a una cámara de gas. Dice, yo no soy de derecha. Y otro te dice, no, no, yo no quiero que con el terrorismo y con las bombas y haciendo volar las torres gemelas se consiga nada. Entonces, como la gente tiene miedo a ser catalogada, por la triste historia argentina también, entonces la gente tiene una tendencia a decir, mejor digo de izquierda, que queda un poco mejor, porque si de derecha me van a relacionar con los crímenes. Hay un personaje de Lewis Carroll, que es Humpty Dumpty, que dice, las palabras quieren decir lo que los amos quieren decir. Exacto. Es decir, en las batallas también se da la apropiación de la palabra. Ahora, por ejemplo, si vos tomás el fenómeno de Afganistán o de Irak, cuando alguien se inmola, lo que volve a ser los diarios occidentes es que son terroristas. O sea, ahí se ha capturado en una palabra que ya te provoca una reacción. Ahora, seguramente, para los iraquíes serán patriotas, ¿no es cierto? O sea, pero, digamos, hay una palabra capturada que es la de terrorista, que ya te provoca una reacción. La palabra derecha es una palabra, entre otras razones por lo que dice Enrique, mucho menos prestigiosa que la de izquierda. O sea, que es muy difícil que alguien se defina de derecha, porque se supone que es algo malo. Digamos que la izquierda le ha ganado a la derecha el hecho de la apropiación prestigiosa de una palabra. O sea, que esas encuestas no sirven para... Bueno, sirven, pero en realidad, ¿qué es lo que le están preguntando a la gente? Es que la gente dice, soy de izquierda y vota a la derecha después. Claro, pues en realidad es tan difícil definir este dato que es izquierda, que es derecha. Claro, claro. Bueno, pero... Ser de derecha seguramente... Hay ciertas banderas, ¿no? Sí. Que son claramente progresistas. Sí, sí, claro. Tomando la definición que dábamos hace un rato, pero no sé si no creo que la gente tenga esa definición. A lo mejor hoy la estamos proponiendo. Izquierda son los que quieren cambios, las derechas son los que quieren que se mantenga el estatus quo. Estamos con Enrique Pinti y con Pacho Donel tratando de ver por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué somos como somos, cómo es nuestra identidad, desde distintas preguntas básicas, porque lo bueno que tienen ellos es que además de saber, y de leer, y de escribir, lo saben explicar. Y por eso estamos con ellos. Ya venimos. Instituto Tecnológico de Buenos Aires 50 años de liderazgo y una sólida oferta académica basada en la gestión innovadora de la tecnología. La innovación es el mayor aporte de nuestros graduados a la sociedad. ITBA 50 años de excelencia académica Valores Tecnología Innovación La innovación Intentar mirarnos en un espejo y que nos devuelva una mirada verdadera, ¿no? No lo que queremos ver, sino eso es lo que estamos intentando hoy con Enrique y con Pacho. Y me preguntaba por qué los argentinos vivimos tanto en el presente. Y me incluyo en este caso. No me gustan las generalizaciones, pero tenemos muy claro el presente. Y nos cuesta mucho pensar a futuro. Por lo tanto, podemos incluir a todos, ¿no? Ni hablar de pensar proyectos a largo plazo, proyectos de país a mediano o largo plazo. Es muy dificultoso en la Argentina. Estamos con la papa caliente siempre. No creo que haya sido siempre así. No fue siempre así. Hubo proyectos de país que se sostuvieron. ¿Y cómo se sale de eso? De ese cortoplacismo mental que pareciera argentino. Es cierto, ¿no? Es un problema... No es únicamente argentino, pero los argentinos en general nos ocupan de intensificar, ¿no? Este tipo de situaciones. Yo creo que uno de los motivos de los que hablábamos es la idea de que sea cierto o no sea cierto. La idea de que vivimos siempre en crisis de las cuales tenemos que salir, ¿no? Que hay una especie de mecanismo de supervivencia más que de vivencia. Y yo creo que es absolutamente malo, ¿no? Ahí entra otro elemento casi te diría sociopsicológico, que es el temor al futuro. Es difícil pensar el futuro. El futuro en tiempos... No, no, tiempos no demasiado lejanos. El futuro era esperanzador. O sea, se pensaba que en el futuro se iba a vivir mejor, se iba a trabajar menos, no iba a haber enfermedades, ¿no es cierto? Se iba a poder gozar de muchas cosas. Pero luego, con el tiempo, el futuro se fue poniendo más bien amenazador. Que el planeta se degrada, que el narcotráfico va a terminar imponiéndose, que las armas nucleares van a pasar a manos de los terroristas en no mucho tiempo. O sea, hay que ver cuál es la sensación que realmente los seres humanos de mucho tiempo tenemos. Hay que ver qué pasaba en los años 20. Porque en los años 20 se venía el nazismo, el fachismo, el comunismo estalinista. Yo no sé cómo lo veían en Europa, por ejemplo, en el futuro. Creo que lo veían negro. Sin embargo, en los años 20... Tenían muchas esperanzas en esa... Había un debate ideológico muy profundo. Los comunistas pensaban que el comunismo iba a ser... El nazismo, el nazismo también pensaba que el nazismo... La salvación de Alemania. Hoy no tenemos la idea de que alguna ideología va a mejorar el mundo. No tenemos esas convicciones que llegaron... Digo porque vos escribiste también sobre los miedos. Tenemos miedo, sí, sí, sí. Es una sociedad miedosa. Es una sociedad miedosa. Y el miedo es un mecanismo también instrumental, ¿no? El miedo sirve, por ejemplo, el miedo sirve para desarrollar grandes industrias. Son grandes industrias. Por ejemplo, la industria de la inseguridad es una industria poderosísima. La industria de la salud, o sea...